Un tema polémico que toca al bolsillo de todos, el doble cobro de comisiones en los cajeros. Hace seis meses una entidad rompe las normas del sistema financiero y se abre entonces una nueva política comercial. Ana Estevez, un sistema que tiene divididos a los bancos y desconcertados a los ciudadanos. A los clientes Lourdes pues está claro que no les gusta pagar más y por eso pues los bancos han tenido que decidir si van a cobrar o no esa nueva comisión directa por usar los cajeros a quienes no sean clientes. La mayoría que dice pues que prefiere no cobrarla. Aquí se agruparían unos 18.000 cajeros en toda España. Y en el otro grupo, entre los que están a favor de cobrar, en principio, ahí teníamos tres entidades con 22.000 cajeros en total. La realidad solo hoy uno la está aplicando porque los otros dos pues han aplazado cobrarla. Con estos cambios las entidades podrían incrementar sus ingresos porque saben que cada vez utilizamos más las tarjetas. En 2014, por ejemplo, retiramos un 2% más de efectivo de los cajeros. Unos 109 millones de euros y las comisiones que pagábamos entonces por cada operación pues rondaban entre el euro y medio y los 3,50. He venido a sacar 20 euros del cajero y me están cobrando una comisión que siempre me cobran más la extra de dos euros por no ser de este banco. Un nuevo recargo que muchos usuarios de tarjetas evitan pagar de una manera u otra. Prefiero caminar un poquito más y evitar pagar dos o tres euros o lo que sea, como si son 50 céntimos. De principio la ley permite cobrar un recargo por sacar dinero, aunque con condiciones. Existe la obligación de que informen al realizar la transacción y con carácter previo a la confirmación de la operativa del coste que va a tener. Sin embargo, hay dudas sobre la legalidad de esos dos euros extras que alguna entidad ha empezado a cobrar a sus no clientes, ya que supone pagar dos veces por el mismo servicio. Primero al banco que nos da la tarjeta y después al que nos da el dinero. Calculamos que hay un perjuicio ya real y objetivo a 3 millones de personas en España por la aplicación de esa doble comisión. Ministerio de Economía y Banco de España trabajan en una solución para que no se pague dos veces por usar la tarjeta. En Europa no hay un modelo único. En Portugal y Reino Unido no se paga ninguna comisión. En Italia y Alemania el servicio es gratis en los bancos donde se tiene cuenta y se paga una comisión entre 2 y 5 euros en los de la competencia. En Francia, sin embargo, siempre hay recargo, un euro en los cajeros propios y hasta 10 en los de otras entidades.